Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Animal Life, Justin Igmelo. Acá Surge, ¿cómo va la invitación? Obviamente para que se suscriban en Animal, analizando y reaccionando lo más importante que sale cada fin de semana en la música, a los nuevos artistas y a las cosas que están pasando hoy en día. Y bueno, venimos por primera vez a reaccionar a Saiko, que se ha estado pegando fuertemente, especialmente en España. Tenemos mucha audiencia aquí de España, entonces, bueno, vamos a ver cómo le va a esta reacción a este tema de Supernova, que creo que lo metió al top de España, al top 10. Vamos a ver, le está yendo muy bien a Saiko. El Fercho le creyó mucho a Saiko, ¿no? Lo puso a abrir su gira. Sí, sí, por ahí lo apadrinó un poco. Es que es un artista que está dando mucho de qué hablar. Yo he escuchado ya a mucha gente acá de la industria de Colombia que habla muy bien de él. Sí, que ya está teniendo su reconocimiento. Dirigido por Oleg... Paleta, sus BFX. No te iba a decir, el video es dirigido por Oleg Brovchenko. Es una pantalla verde, ¿no? Ah, no, o es una pantalla, pantalla. Creo que es una pantalla, pantalla. Puede ser una pantalla, pantalla. Como Hyper un poquito. Hyperpop, pero no. Es Hyperpop. Es full drum, ¿veis? Solamente que la interpretación de él no es tan Hyperpop, es más urbana. Te voy a decir algo. Eso es interesante. El control que tiene ese man de la energía de su voz es impresionante. Es impresionante. Llega y empiezan metiendo así, independiente, porque no es todo. No más, una locura. Tiene un manejo ni el huevo de su voz. Me gusta. Esa es la manera de traer el Hyperpop al mainstream. Totalmente. Me parece que es la manera correcta. Con las interpretaciones más urbanas y que la gente pueda entender la letra y todo eso, porque el Hyperpop no se entiende nada, no habla de nada normalmente o dice por ahí cosas locas. Entonces, pues, esto sí aterriza un poco más algo consumible. Que además es una producción amiga, habla en medio de todo, ¿no? O sea, tú no la estás escuchando ahí como loqueando, como con cosas medio... Pues tiene sus loqueras, pero no son loqueras... Sí, pero no te la ponen en la mitad del compás, o sea. Sí, ¿no? Y tiene una, como una estructura. ¡Chimba! ¡Buen modo de palabras! Es como otro coro adicional. Sí, sí. Está rara esta estructura. Es una referencia de un guitarista en tu tejado, de Melendi. Ok. Y no lo entiendo, fue tan efímero. Ok, ok. ¿No? No, yo no conozco mucho más música de Melendi. Te pido, la luna. Pero pues, sí, tú lo dices. Un violinista en tu tejado, es que... Ok. Curioso para... Está bacano eso. Sí, es la misma melodía. Es lo mismo. Ok. Tiene que estar Melendi como compositor de este tema. Ya por todo lo que metió. Esto tiene mucha pinta de que van a ser los videos que se van a poder generar por inteligencia artificial, como este tipo de looks. Mira, créditos de la canción como compositores. Esta, es que se da solo por Psycho. Bueno. Hay varias barras de Melendi. Yo no sé, no puedo dar fe a eso, pero confío en lo que tú dices. ¡Ay, tu perreo! Chimba el video. Sí, está bien. Ahí volvió como a un cuarto, ¿no? Como un cuarto ahí medio adolescentero. Para hacer lo que tú dices. Sí, muy buen. Que se pueda generar. Sí, marica. Esto me da puro vibe de que van a ser videos que veremos bastante, seguramente. En un año, cuando la inteligencia artificial, envidia. O sea, algo. Pero en dos meses. O en dos meses, sí. Si uno, cada vez que uno dice. No, en un año esto va a pasar. Sucede como en un mes, weón. Es increíble la música. Es como... Es como... Es salado, virga, weón. Es el coro de la canción, ¿no? De esta, sí. Marica, la verdad es que consumiendo este chino y si siente algo nuevo. Marica, me alegra mucho pillar esto. Esa es otra mierda. Porque en verdad a veces uno dice como... Uy, pues a ver, la industria urbana está medio estancada. ¿Qué hay que hacer? Los que proponen tienden a ganar. Pero Psycho cogió muchos elementos del Hyperprop que ya existen en el underground. Lo sacó, lo mezcloca en el urbano. Y se siente como bien armado el asunto, ¿no? Tiene una interpretación muy hijo de puta. También es que lo saca adelante con una interpretación cabrona. Este chico. A ver, es que yo no imaginaba que fuera a pasar nada. Chiquito o no es joven. Por ahí 20. Al final yo tampoco, pero que la bancosa pueda resolver. Chiquito o no es joven. Ve lo que dice el último. ¿Qué? El último de la letra. Gracias a Melendi por montarse en la saiconeta. ¿Ves? ¿Será que Melendi lo está...? No, pues no sé. ¿Qué habrá pasado? Pero es foros de Melendi. ¿Qué dije? No, es grandísimo. O sea, lo que aparece en Spotify no es lo que es. Lo que está firmado. Lo que está en los split es lo que es. Es lo que es. Lo legal. Lo que está firmado es lo que es. Malga, qué chimba de proyecto. Esto es una mierda muy diferente, güey. Ya siente que pues con este video sí está en un nivel muy superior. Brutal, me encantó. Saludos y shout-out para el señor Oleg Brovchenko. Qué buen video, Oleg Brovchenko. Hizo su trabajo. Sí, uno supone que debe ser de Europa del Este. Sin jugar, de verdad. Pues por el apellido. Brovchenko. Oleg Brovchenko. ¿Te acuerdas de Chevchenko? Sí, delanterazo. Full drill. Debe vivir en España. Muy duro Oleg. Increíble lo que hizo. Absurdo el video. Me encantó. Maravilloso. Pero hace mucho no veía un video así en este canal, tan propositivo y nuevo. Sí, la verdad es que especialmente con la canción y todo lo acompaña muy bien. Y es una vuelta diferente. Le da mucha identidad al proyecto de Saiko que lo ha pintado bastante bien. Yo he escuchado el tema de Polaris que había sacado. Y también juega un poquito con el asunto de Roman Beysa y Hyperpop. Pero me parece que este lo lleva un poquito más al extremo. Y eso como que le marca un territorio aún más fuerte. Pero, marica, la verdad es que él se puede apurar completamente de esta esquina. No hay nadie haciendo esto. Es de él. No hay nadie. Y autodenomina la Saikoneta. Me acuerdo, eso va acá. La Saikoneta. Bacano. ¿Será que eso se le dijo el Ferchu? Uy, no sé. A mí me suena que el Ferchu le dijo eso. No, porque te puedes referenciar de La Escaloneta, pues de Argentina. Es que no me suena que el man lo había hecho en algún momento, que el Ferchu lo había hecho eso. Bueno, me parece mucho lo que está pasando con el proyecto de Saiko. Seguramente va a seguir rompiendo. Pinta a ser de verdad una de las revelaciones más importantes de España en este año. Sino la mayor que va a tener. Y seguramente como va a tener esta esquina medio Hyperpop, Drum and Bass, Reggaeton, Urbana. Que pues ya no tiene género sin una mezcla de cosas. Va a haber gente que se va a interesar montarse en esto porque es el que es dueño de esa mierda. Está ahí. Pero bueno, lo importante es lo que pensamos nosotros y en ustedes. Es que no olviden dejar su comentario y suscribirse a su canal. El canal de los amantes y las amantes de la música. Y recuerden que desde Bogotá, Colombia, yo soy Nick Melo. Acá Search, gente cuencio pues. Un abrazo. Un abrazo. Mira. Un abrazo.